Bueno amigos, aquí estamos nada más y nada menos que con Franco Reyes Michelle Brown y por supuesto Oscar Reyes Juan Alfonso Batista Y vamos a estar este martes compartiendo absolutamente todo en el diario de Patricia Pero todo, todo, van a saber absolutamente todos los detalles de estos gavilanes ¿En dónde mi gato? En el diario de Patricia En el diario de Patricia Venga Este martes a las 7 de la tarde los gavilanes se confiesan con Patricia en Antena 3